Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. ¿Qué tal amigos del Instituto Politécnico Nacional Campus Acatenco? Les saludo a Nichi Nojosa y quiero invitarlos porque vamos a estar ahí con ustedes en la Esplanada, Lázaro Cárdenas, a las 7 de la tarde, este jueves 18 de mayo. Los espero a todos, vamos a pasar una tarde rica, una tarde de canciones para todos ustedes en el Instituto Politécnico Nacional. Su amigo Nichi Nojosa los invita. ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor?